¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Y también, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vas a hacer este fin de...? ¿Qué vas a hacer este fin de...? ¿Qué vas a hacer este fin de, amigo? Amigo, hermano, ¿qué vas a hacer este fin de...? En portugués, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? y creo que es posible decir ¿O que voy a hacer este film? ¿O que voy a hacer este film? Así, en español ¿Qué vas a hacer este weekend? En inglés ¿Qué vas a hacer este weekend? ¿What are you going to do this weekend? ¿What will you do this weekend?